Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy quería hablar de una progre de YouTube que se llama Asadaf. Asadaf. Mano tozo al teclado. Y es de las típicas youtubers feministas que lo único que consiguen es más dislikes que me gustas y poca argumentación. Como un tema que mencioné fue algo controvertido, que es la hipersexualización femenina. He encontrado un vídeo de esta youtuber que trata este tema. Y digo, pues vamos a ver lo que opina y a ver cómo explican ellas todo esto. Y a ver si tienen algo de razón. ¡Hola! Hostia, mi saludo es soso, pero quedaría mejor un hola de esa manera. Es más animado, ¿no? Un poco curioso de ver. Se acerca Halloween, ya lo vais notando. Llegan los disfraces y como siempre vamos a una tienda de disfraces y vamos a elegir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de brujos y de brujas. De hombre es lobo y mujer es loba. Vampiro y vampira. Posiblemente ya habréis notado de qué va el vídeo, si no es por el titulito, por lo que acabo de mostrar. La diferencia que hay. Eso me estás diciendo que la mujer está hipersexualizada porque en las tiendas de disfraces, porque en parte en las tiendas de disfraces, se venden vestidos más provocativos para las mujeres. Y no puede ser que ellas elijan comprar y que el vendedor y que la empresa lo que haga es seguir la voluntad del cliente y que tiendan a elegir esos disfraces voluntariamente porque les apetece. Y si las empresas publicitan más eso, ¿es porque se vende más? ¿Porque se compra más? ¿Porque lo prefieren ellas mismas? Y a ver, que esto no solo pasa con estos disfraces de Halloween, sino que pasa con todo. Ya de por sí con profesiones, como poner chico futbolista, chica futbolista. O de, por ejemplo, series de dibujos animados. Si te disfrazas en carnaval, de pibla, siendo chico, no va a ser igual que si te disfrazas de pibla, siendo chica. Siguen siendo disfraces. Entonces, estás colado. Y en cuanto a lo de las profesiones, bueno, se solicita más, se vende más. El cliente aumenta la clientela si pones ese tipo de publicidad. Vale. ¿Qué problema hay? Sí, con este vídeo vengo a hablar de la hipersexualización y de la cosificación de las mujeres. A ver, ¿qué nos dices? A ver si argumentas y expones todo lo que piensas. La cosificación sexual es convertir a una persona en un objeto de carácter sexual. No es que una persona pase a ser una silla. Es que se le desprenda toda personalidad y toda imagen, podemos decir interior, y sea algo simplemente físico, sexual. O dicho de otra manera más objetiva y sin tanta ideología, la hipersexualización es la ventaja comparativa que tiene la mujer respecto al hombre. Para no solo ser tratada de forma intelectual, sino añadir una nueva ventaja que casi no tiene el hombre, que es poder vivir a costa de su cuerpo y de su propia estética. Sobre todo, la hipersexualización afecta a las chicas. Ya digo más adelante cómo afecta a los chicos, pero la hipersexualización a quien nos jode, así jode, es a nosotras. ¿Por qué os jode? ¿Por qué os jode poder tener otros trabajos que un hombre difícilmente puede conseguir? ¿De qué os jode que os puedan contratar para portada de revista? ¿Exactamente qué problema hay en eso? ¿En qué os jode poder aparecer de extra en una película simplemente estando allí sin hacer nada? ¿En qué os jode cobrar mucho dinero por estar posando mientras alguien hace fotos? Dímelo tú. Bueno, igual os jode a las que no podéis acceder a estos trabajos y entonces sería pura envidia. No machismo, ni problema de género, ni nada. Simplemente algo a lo que no accedéis. Y si realmente fuese un problema, todas estas azafatas de Fórmula 1, todas estas modelos y tal, ¿no serían todas feministas porque están viviendo un problema? ¿Por qué son las menos feministas que hay? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Muchas chicas, por estar alienadas, nos autocosificamos. Ah, vale, son alienadas. Ya está. Son alienadas y no siguen tu dogma. Entonces están ganando muchísimo dinero por error, porque se han equivocado, porque no piensan de forma correcta. Ya está. Ahí ya está, soluciona todo el problema. Alienadas, pum, comodín. ¿Esto cómo se puede apreciar en el día a día? Pues, por ejemplo, al ver como niñas de 4 o 5 años... Niñas, ¿vale? Niñas, niñas. Se visten como mujeres erotizadas y comienzan a ver natural el ser vistas como objeto sexual. Me vais a decir que no, pero los concursos de mises niñas están ahí y están presentes. No, no están ahí. Es algo muy minoritario de Estados Unidos, creo que no conozco ningún otro sitio. Y es una rareza increíble. O sea, ¿de verdad veis anuncios por la tele de eso? Es feísimo, es horriendo y todo el mundo lo critica. Es una cosa muy extraña y no sé. Como ya digo, la hipersexualización no afecta igual a mujeres que a hombres. Estudios, que dejo todos los enlaces en la descripción para quien se lo quiera leer enterito el artículo, demuestran cómo la cosificación de las mujeres por parte de los hombres afecta de forma negativa psicológicamente, mientras que al contrario no pasa. No, 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 no. Tú no has puesto artículos científicos. No, 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 no. Mira, el primer artículo que has puesto es un artículo de opinión de órbita diversa. Simplemente es un montón de anuncios con las mujeres sexualizadas y ya está. Que es simple opinión, ningún estudio científico ni nada. Simplemente uno tras otro. El segundo que has puesto, del Huffington Post, es simplemente un anuncio de una campaña anticosificación de la mujer. Ya está. No es ningún estudio. Es solo una campaña y ya está. No. Y luego has puesto otro de nueva mujer, en el cual sí que se habla de estudios científicos, pero que no tienen nada que ver con la cosificación de la mujer. Por ejemplo, hablan de un experimento en el cual llevan a hombres y mujeres a hacer un test de matemáticas y antes de eso a las mujeres un hombre las mira y las pega un repaso y se queda mirándole las tetas un momento y luego se va. Entonces hacen un examen. Y a los hombres pues lo mismo pero con una mujer. Entonces se demuestra que las mujeres luego sacan peor nota, sacan peor nota las que les han mirado que las que no. Eso no tiene nada que ver con la publicidad, con nada de lo que estás hablando, ni con la hipersexualización, ni nada. Simplemente demuestra, no lo sé, poco autocontrol de la mujer, miedo, pocas capacidades de concentración. No sé exactamente qué demuestra eso. Y que el hombre bajo esa misma situación puede sobrellevarlo sin ningún tipo de problema. Entonces, de verdad, no has demostrado ningún estudio sobre el tema, nada. También se sabe que la cosificación o hipersexualización es distinta en hombres y en mujeres por las dinámicas de poder y roles de géneros. Ya sabéis, por esas cosas que impone nuestro amado y querido patriarcado. No, 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 no. Son diversas porque la mujer tiende a ser sujeto pasivo en la seducción por el simple hecho de la oferta y la demanda. Una mujer, al tener mucha más oferta y una demanda parecida o incluso inferior, no tiene ninguna necesidad de acercarse a nadie, ya que no tiene que esforzarse en lo más mínimo. Entonces, el hombre tiende a tener que esforzar mucho y a tener que dar el primer paso, hacer todo el esfuerzo, toda la de esto, por simple oferta y demanda, que es así de simple. Puedes entrar en cualquier página de ligues y ver la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, porque la soledad y la necesidad de atención y demás que hay en los hombres es mucho mayor a la que hay en las mujeres. Las mujeres no necesitan todas estas cosas o las necesitan en un término mucho más, muy inferior y por lo tanto no hay estas relaciones, no hay esta igualdad de atracciones. Donde sí que pasaría sería en Japón que estas cosas se invertirían y que el problema, pues las situaciones, por lo que se dice, parece ser al revés. Son las mujeres las que sufren y padecen esta necesidad de tener que iniciar todas estas cosas. Luego, entonces, ¿por qué la publicidad es así de supuestamente sexista que lo único que hace es favorecer a la mujer que se dedica a la publicidad cobrando mucho más? Y ahí sí que hay una brecha de género, ¿no? Hay una brecha de género en la que la mujer sí que cobra muchísimo más por el mismo trabajo. No es lo mismo una mujer que salga dos fotos que un hombre que salga dos fotos. Va a cobrar muchísimo más la mujer. Entonces, al hombre al tener todo este déficit de atención y este déficit de seducción y de atracción y que esta soledad, lo que hace la publicidad es rellenarle toda esta diferencia que hay con imágenes sexuales para atraerle. Y eso es la hipersexualización de la mujer. Nada más. Ya está. Solo es eso. Es así de simple. Y parte de una necesidad no cubierta del hombre y una necesidad hipercubierta de una mujer que está rodeada por gente que la desea. Porque es el sujeto del deseo. Y es el sujeto atrayente y el centro de todo. Claramente hay unos cánones de belleza, pero a las mujeres se nos impone a un nivel que a los hombres no se les impone. El canon de belleza masculino es increíblemente más complicado de conseguir que el femenino. Compara. O sea, para una mujer, tener un canon de belleza es estar delgada y tener tetas. Ya está. El de un hombre es un cuerpo de gimnasio bien definido, bien simétrico, que marca los abdominales, que se le marca todo. Que es una burrada. Y si te pones demasiado fuerte, ya no, porque es demasiado fuerte. Entonces, las horas que necesita uno y las horas que necesita el otro, no te puedes hacer la idea de la diferencia que hay. Incluso el de la mujer simplemente puedes operarte y tener ese cuerpo. El del hombre, las fotos de hombres con implantes de silicona en los músculos son súper graciosas. El cuerpo de la mujer está visto para consumo masculino. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras, si queremos tener valía como personas, vamos a tener que ser sexualmente deseables. No, 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 no es así. No, te estás confundiendo. Tú puedes valerte por el ámbito intelectual y da absolutamente igual como seas. ¿Me estás diciendo que Marie Curie estaba buena? No, era simplemente inteligente. Las mujeres tenéis dos opciones muy marcadas. O intelectuales o valeros del físico. El hombre necesita dedicarse por la rama intelectual porque por el físico poco va a hacer. Porque poco va a atraer. Es muy difícil y mucho más difícil. Y desgraciadamente es así. Y si eres chico, no lo vas a entender. No lo vas a ver así. Porque no lo estás viviendo. Si eres hombre, no lo entiendes. Punto. Pero no soy sexista, ¿eh? Yo no soy sexista, pero si eres hombre, no lo vas a entender. Me lo voy a entender yo con mis tres artículos científicos que he puesto, que son artículos de opinión. Y en uno menciona un artículo que ni siquiera habla del tema. Pero tú, ¿no? Que eres hombre. Claramente también al tener valía como persona, quien nos da la aprobación, ¿quién es? Los hombres. Realmente la mayoría de cosas que hacen las mujeres para su propio físico, es para que no la critiquen otras mujeres. En mi vida, yo en mi vida he visto, y dejadme en los comentarios si habéis visto algo así, o si habéis pensado algo así, yo nunca he visto a ningún chico, a ningún hombre, a ninguna persona del sexo masculino, decir o rechazar a una mujer porque los zapatos no le convidaban con los pendientes. Y eso es algo que para las mujeres es súper importante, y yo he visto a un montón de amigas diciendo, oh, qué mal conjunta, qué mal le queda a esa blusa con esos pantalones, y decir, ¿qué me estás contando? De verdad, las exigencias os las ponéis entre vosotras. A nosotros, es que ni siquiera sabemos de qué habláis. Eso sí que, mira, no lo sabemos por hombres, no lo sé. Yo, es que de verdad, yo no he visto en mi vida, yo no sé cómo combina un pendiente con un zapato, o con un bolso, no lo sé. Entonces, no nos culpes a nosotros de esas exigencias físicas porque no vienen por ahí. Las mujeres, debido a la hipersexualización, salimos frágiles, salimos vulnerables. Vale, ¿por qué? Justifica eso. Me gustaría que enfatizaras ahí. ¿Qué tiene que ver? Que tengas esa salida profesional con una supuesta fragilidad. Fragilidad. No, 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 podrías escribir el nexo porque no lo has hecho, no has justificado nada. La hipersexualización, la sociedad, mismamente, hace que nosotras seamos objetos, objetos para ser vendidos. No, lo que pasa en ser objetos son las fotos que te hacen vendidas por un montón de dinero y que tú te llevas un montón de dinero también. Entonces, lo que hace es aumentar mucho vuestra capacidad adquisitiva con un esfuerzo mínimo que no sé exactamente qué problema hay con eso. Fuera de que tú no puedas acceder a ese trabajo y te dé envidia que otras sí. Es la única explicación que le veo y lo único malo que puede haber. Tenemos que vendernos. ¿Vendernos para quién? Para ellos. Ah, ¿qué? O sea, sí, si tu tarjeta es el hombre y quieres ganar mucho dinero vendiendo fotos a los hombres, pues sí, tienes que satisfacer las necesidades del hombre con tus fotos. Solo si quieres dedicarte a ello. Si quieres ser ingeniera aeronáutica, pues no tienen, o sea, tu cuerpo no sirve para absolutamente nada y se te valorará exactamente igual que a un hombre. Ya está. ¿Nuestro cuerpo a quién le pertenece? ¿Nos pertenece a nosotras? ¿Yo puedo subir una foto de mi cuerpo perfectamente a X red social? No. ¿En qué momento mi cuerpo ha dejado de ser mío? Yo tampoco. Yo si subo una foto enseñando el rabo a Facebook me lo cierran. Es lo mismo. La sociedad no nos deja mostrarnos a nosotras mismas si no es para ellos. La sociedad, pues cuando dices la sociedad exactamente a quién te refieres, a las, a qué, a qué, a qué, ¿de quién hablas? De las redes sociales, eso es la sociedad. Eh, las, y eso de que solamente para satisfacer las necesidades del hombre te dejan en un señal del cuerpo no es verdad. Si tú pones en Facebook una foto de ti desnuda te van a cerrar la cuenta. Si lo haces y es publicidad también te la van a cerrar porque en Facebook no se puede hacer eso. Si pones un anuncio en la calle de ti desnuda te lo afectarán, vale. Si lo pones, si te haces una foto de ti desnuda y la cuelgas en la calle, también te la aceptarán. Es, no es el objetivo ni el motivo por el que te hagas la foto. Es el sitio y el lugar de la foto. Es muy diferente. Tú puedes hacerte fotos desnuda y puedes enseñar tu cuerpo como quieras, por el motivo que quieras. Pero la puedes poner en sitios que, eh, que los propietarios de esos sitios lo acepten. Y les va a dar igual el motivo. Mientras pagues o mientras te registres o mientras cumplas sus condiciones, que van a ser las mismas para hombres y para mujeres, no va a haber ningún problema. Que podéis ver perfectamente como muchos chicos que critican a mujeres abiertamente por subir fotos de sus cuerpos a las redes sociales, ven porno y se masturban viendo porno. Porque el porno está bien visto. Una mujer en el porno está, vale. Pero que una chica cualquiera suba foto, ahí no, eh. ¿En qué momento se crea esa diferencia? Vale. Entonces la diferencia está entre que la mujer del porno no es accesible y la mujer a la que critican sí que es accesible. La critican por simple conquista. La critican para evitar más oferta, más gente compitiendo por ella. En el momento en que tú quieres seducir a una mujer, lo que se tiende a hacer es reducir la cantidad de hombres que vayan a ir detrás de ella. Entonces si la convences para que no enseñe su cuerpo, vas a tener que competir con menos personas. También te va a criticar muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú salgas desnuda y ella no porque no quiere, más hombres se van a centrar en ti que en ella. Entonces van a tener esas críticas para una redistribución de estos hombres que van hacia ti. Entonces no tiene nada que ver con todo lo que estás contando. Es más simple que eso. Es lo que te acabo de explicar. Esto lleva a que se hagan campañas para que se deje de sexualizar nuestro cuerpo. Pero ¿para qué queréis eso? Si eso os perjudica. Se crearía incluso una brecha de género y desaparecerían muchísimos puestos de trabajo de mujeres como ya han desaparecido las azatas de Fórmula 1 y demás. ¿En qué beneficia eso a la mujer? Esto nos afecta a todas. Seas de abajo, seas de arriba. Y la hipersexualización está en el día a día. Es algo que estamos viviendo día tras día, tras día, tras día. Y es algo que, al igual que todo lo demás, tiene que acabar. O lo que quieres tú no es que desaparezcan esos puestos de trabajo y que las mujeres tiendan a enseñar su cuerpo. Igual lo que quieres tú que desaparezca es la atracción sexual por parte de los hombres hacia el cuerpo femenino. Pero es que eso, ¿cómo quieres hacerlo? O con una represión brutal durante siglos como en Japón. Pero existe. Existe igual, solo que se canaliza de maneras muy turbias. O sea, no sé yo qué es lo que te conviene. Porque la industria sexual de Japón es bestial. En la calle no, pero luego es una barbaridad. Y exactamente... Pero es que estas son las nuevas femimonjas que son más papistas que el papa. Y que el pecado de la lujuria quieren acabar con él. Y de verdad, es el mismo conservadurismo de siempre. Solo que con colorines en los pelos. Ya está. La semana que viene hago otro vídeo, que es la segunda parte de este, en el que voy a hablar del pecho femenino. Y de cómo se ha llegado a persexualizar tanto algo tan simple como un carácter sexual secundario como es la barba en los chicos o la nuez de Adán. Vale, no me apetece ver ese vídeo, pero te voy a... Sin verlo, es que no me hace falta ni siquiera verlo. Te voy a demostrar que es falso tu vídeo. Que está mal con una simple... Con algo muy simple que te voy a explicar ahora. El pecho femenino nace cuando la mujer se levanta y se yergue. En la simple evolución de pasar, de caminar encorvados a caminar de pie, desaparece el culo. El culo pasa a estar mucho más plano que cuando se iba a posición siniesca. Entonces hay una bajada de atracción sexual por parte del hombre. Entonces, lo que acaba siendo más atrayente es una mujer con tal cual un culo delante. Entonces, la gente, los hombres, en vez de enfocarse en el culo, se enfocaban en lo que pasaba a ser el culo de delante. Es decir, los pechos. Y por lo tanto, se seleccionaban a las mujeres con el pecho más grande porque recordaba a un culo. Entonces, es el indicador mayor actual que hay en el plano sexual. Y aquí tienes la explicación de por qué el pecho atrae sexualmente a los hombres. No es algo nuevo. No es algo que se haya puesto por el capitalismo. No es que ahora como todo el mundo va tapado, atrae sexualmente porque es el deseo de lo escondido. No, no, no. Esto es algo que viene con el... que nace desde un principio. Y si no, es que no nace por nada más. Nace por solo esta actualidad. Ya está. Así que a ver si este vídeo sirve para que la gente se quite de la cabeza la chorrada de la hipersexualización femenina. Y que eso es malo para las mujeres de alguna forma. Es una ventaja que tienen las mujeres y que muchas la explotan de una manera bestial y les va genial. Así que muchas gracias por verme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.